oigan pues que creen que ya llegó la placa de los hay mis datos personales de los 100 mil de youtube y la verdad es que estoy muy feliz porque oigan están acá mis amigos digan hola y maestro estoy muy feliz porque oigan esto es un reconocimiento muy importante y más para los creadores de contenido en educación y pues vamos a abrirlo juntos no vamos a abrirlo juntos con este con este con este les quiero decir que pues es un trabajo de tres años maestros es un trabajo de tres años y pues no sé no sé cómo sentirme más que feliz y bueno pues ahorita yo les tapo en edición mis datos para que no se vea dónde vivo o no pero están listos sentí cuando llegó la notificación de que tengo los 100 mil porque yo tengo el micro y no te escuchas pero sentí bonito sabes porque yo creo que en el ámbito de educación muy pocos canales tienen esto y la neta es que no lo no lo veía ustedes saben que antes de esto hacía otro tipo de vídeos poco exitosos pero no sé es como muy bonito es como un reconocimiento a todos los que hacemos educación y pues feliz 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 emocionado y esperando a ver si algún día llegamos al millón que sería la siguiente placa ya nada nos faltan como 900 mil pero pues aquí está ahí vamos a abrir ahorita está rota no ahí estoy a cuadro enfocado perfecto están listos pues vamos a verlos juntos ok bravo viene vacía a ver ok vamos a ver qué dice aquí ah ya vi ya sentí bonito bueno pues aquí hay una carta de youtube vamos a leerla juntos ahí les va dice recuerdas a tu primer suscriptor pues yo creo que sí mi mamá y el número 100 y el número 1000 es muy probable que sí y estamos seguros de que recordarás el número 100 mil ay si voy a llorar que oso puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en youtube que un amigo les haya contado sobre ti o que uno de tus vídeos haya aparecido en sus recomendaciones no importa cómo llegaron a tu canal lo importante es que se quedaron y aumentaron debido a tu voz única y el interés por pertenecer a la comunidad en crecimiento que estableciste si voy a llorar nos emociona observar el desarrollo de tu comunidad y nos enorgullece reconocer tu increíble logro de 100 mil suscriptores con el premio de plata para creadores y felicitaciones vemos que hay muchas más historias que quieres compartir con tu comunidad y que tus fans tienen muchas ganas de que interactúes con ellos y los impresiones aún más con tu compromiso y creatividad esperamos que sigas creando contenido y desarrollando tu comunidad estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos durante todo el proceso quién sabe quizás cuando llegues al millón de suscriptores nos comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100 mil y bueno saludos susan jok siki directora general de youtube y bueno este hay una tarjetita más vamos a ver qué dice alcanzaste un hito de suscriptores felicitaciones nos complaces ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por rick saludos rick y bueno ahí está de la sociedad de creadores de youtube y pues hay no sé si voy a llorar ahí está se logró vamos a sacarlo vamos a sacarla ok 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 vamos a ver qué dice ay estoy sudando como puerco quien sabe inglés dice Edgar Valladares por pasar supongo que es por pasar ¿no? los 100 mil suscriptores ¿sí o no? ahí está maestras maestros pues se logró logramos la placa de los 100 mil suscriptores y eso es gracias a ustedes sin ustedes esto no podría ser pues realidad amigos gracias por venir acá por estar conmigo en este día tan especial yo los quiero más yo prometí algo y uno tiene palabra cuando llegáramos a los 100 mil suscriptores íbamos a tener un sorteo así que ahí les van las bases de este sorteo maestras y maestros si tú quieres participar en este sorteo de los 100 mil suscriptores debes de hacer cosas súper sencillas uno estar suscrito a este canal y tener la notificación activada en todas para que YouTube te avise siempre que tengamos un nuevo video dos ¿qué se va a rifar? se van a rifar 10 transferencias de mil pesos cada una a través de todos los comentarios puedes dejar un comentario diario en este video y recomendarlo para que lleguemos a más personas suscríbete con todas tus cuentas y si eres miembro del canal puedes dejar dos comentarios por día de esa manera sencilla me dejas un comentario y me dices soy miembro de tu canal soy suscriptor de tu canal y este es mi Instagram porque por Instagram te voy a contactar para darte toda la información entonces tenemos 10 ganadores de mil pesos cada uno y la rifa maestras y maestros de este evento se va a realizar el 11 de febrero en fórmula educativa vamos a dar a los ganadores y bueno pues felicidades amigos porque son parte de esto y a todos los que están suscritos al canal gracias de verdad porque pues no pensé nunca llegar a esto y bueno gracias porque sin ustedes no podría cambiar todo el contenido que hago sin ustedes esto no sería una realidad síganme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok como Edgar Valladares y recuerda que aquí, aquí, aquí tú y yo juntos aprendemos bye ese logro ahí está amigas aviéntelos aviéntelos, aviéntelos así a ver cómo se sale ahí no, primero uno ajá una ¡ay! cero y la cara no, no salió muy bonito eso pero ese logro, ahí está ahí está vamos atrás ¡ay! amigas vientos y es que me puse a revisar entre todo mi canal y bueno veamos en pantalla un poquito de los videos con los que inicié el canal ustedes saben que antes de que este canal fuese educativo pues tenía otra temática están viendo el primer video que hice sobre consejo técnico en el estado de Puebla sobre el modelo educativo a distancia no sé, a mí me da nostalgia verme a lo largo mi amigo Boris y David saludos hasta Nashville y hasta Bolivia los quiero mucho y son parte fundamental de este canal creo que hemos pasado por muchos tipos de formatos, de video, de edición y siento muy muy bonito, de verdad miren, ahí teníamos 3200 suscriptores no sé, no sé, no sé creo que esto me pone un compromiso muy grande de seguir mejorando de seguir llevando información a su casa con la mejor calidad posible con temáticas que sean relevantes para nosotros y no sé, me veo y me encanta ver cómo hemos cambiado y avanzado ¿no? cómo el tiempo ha pasado el Contachava, un saludote que nos sacó de la duda que teníamos de la declaración inicial de la declaración de conclusión de todo tipo de declaración de modificación no puedo más que agradecer todo, todo el tiempo de todos mis invitados que han decidido darme pues sus tardes para aclarar las dudas que tienen de los maestros sigan al Contachava los juegos icónicos porque creo que algo que me diferenció en su momento y que pues me encanta hacer es estos juegos para ver cuánto aprendimos de los temas no sé, yo encantado, feliz cuando Alex Dube voltea a ver el canal y estuvimos en el canal hablando de los consejos de participación social ay no, 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 de verdad que yo no sé cómo explicarles que estoy viviendo mi sueño de verdad se los puedo decir estoy viviendo ese sueño que hace muchos años no pensé que ocurriera la maestra Susi de la Torre ay, yo la quiero mucho, la maestra lo sabe ver cuántos videos hemos hecho en el canal cuánta información, cuántos de ustedes son beneficiados en admisión promoción vertical aumento de horas horizontal se siente bonito saludos a Luis el buen Jesús Pineda ay maestros, han sido tres años, dos años y algo de mucho esfuerzo pero con mucho cariño y les agradezco el profe Dani que es mi crush aunque él no lo sepa la maestra Mónica que la quiero mucho sigan el Centro Psicopedagógico Anáhuac una escuela totalmente inclusiva me permite ver todo lo que hemos hecho juntos de verdad maestros gracias, gracias porque sin ustedes este sueño que estoy viviendo no podría ser realidad miren ahí también estaba Chío, Chío Carreón un saludote bien guapa, bien linda estuvo acá en el canal al igual que el buen Mario Carreón ay no sé, no sé qué decirles siento bonito y el buen Dani saludotes al buen Dani también los quiero mucho y les agradezco que estén en esta etapa de mi vida imagínate maestro tu sueño más grande el que tú siempre quisiste lo estoy viviendo gracias a ustedes de verdad de verdad lo estoy viviendo gracias gracias a ustedes todos los tipos de escenografía sus regalitos todo, todo lo tengo en mi casa porque lo atesoro con todo mi corazón también, por ejemplo no les puedo decir nada estas tres personas que ven en pantalla mis amigos, mis hermanos gracias a Alex, Santos y Jaime porque sin ustedes esto no sería real si alguien se me pasó una disculpa de verdad, de verdad Andrés a todos, a todos gracias por estar aquí también le quiero agradecer con todo el corazón a Marce porque es parte importante de este logro y a mi buen amigo Darío que me ayudó muchísimo en la estética de este canal ¿sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal solo dale clic al botón de unirse escoge el nivel que más prefieras selecciona tu forma de pago y listo así de fácil recuerda juntos por una mejor educación ¿ya sigues este canal? ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces felicidades eres parte importante de esta comunidad y si ya lo haces